Es la primera vez que se enfrentan y esta es la imagen en directo, como les habíamos adelantado, Carlos Moyá, uno de los dos entrenadores de Rafa Nadal, peloteando con él en este entrenamiento, en esta hora de pista que tiene Nadal de 11 a 12, el nueve veces campeón. En 2015, cuando defendía el título, cayó en cuartos de final con el serbio Novak Djokovic, precisamente el día que cumplía años Nadal, 29, el 3 de junio, y el año pasado no pudo presentarse su partido de tercera ronda con Marcel Granollers, debido a esa molestia en la muñeca que le hizo abandonar y no retornó ya hasta los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.